¡Hostia! Así que siempre le voy a decir, tío, es que es así, es que es así. Vamos a seguir entrenando un poquito a Sider, porque la verdad, mmm, lo quiero, lo quiero. No sé lo que va a durar conmigo y con mi equipo, pero por el momento lo quiero, así que vamos a intentar levelearlo lo que podamos, vale, con Latio ya sabemos que nos va a reventar, así que Pokémon Pinzitas. Ataque especial. Bueno, yo como weiball físico... Oh, ya está. ¡Para el Pokémon Sandal of New! El Latios es el único que me puede meter mucha caña, los demás salvajes no tanto. Vale. Y así pues lo subo al 21, 22 y seguimos hacia adelante. ¡Vamos! ¡Vamos a la unión. ¡Otra vez que el Pokémon! ¡Pum! ¡Ya está bien! ¡En real! ¡Emmm! Eh... ¿Confusión? ¡Chachara! No se puede atacar... ¡Pues no en riqueza! Hacemos la riqueza de nuestro rechazo... ¡BRECHA NEGRA! ¡Y me duerme por la cara! Por la putísima cara y me quedan solamente un ataque. ¿Me matará? ¿No me matará? ¿Te imaginas tener un Bull Basur así, con brecha negra? ¿En qué? ¡Ese es que podrá ser una puta locura! ¡Vamos! ¡Ii! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 PLEGADO. Todo baja del cráneo, pero a tomar por culo. ¡Ese Roselia es de lo más bueno que hay! Se sacrifica por el equipo para dar menos ataque y menos defensa al oponente. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso con un ataque normal puede hacerlo, pero no, él tiene que morir. ¡Ja, ja, ja! ¡Legado, chaval! ¡Un legado para la eternidad! ¡Chao, buen día! ¡Vamos allá! ¡Amparos! ¡Cupres de defensa! ¡Veneno x! ¡Ehhhhhhhhh! ¿Un cóctolodo? No era ese. Pero baja la precisión. Conversión 2. Oye, evaluará la precisión que se ha cambiado la capacidad de veneno. ...Precision, falla... ¡Vamos! Entonces me 구co en tu caso. ¡De acuerdo con ustedes! ¡A W-2! ¡Porque no entiendo! ¡Más allá! ¡Soy preso en tu tránsito! ¡Vamos! ¡Tenido, ex! ¡Que lo que ha pasado! ¡De acuerdo! ¡Soy ser más allá! ¡Vamos! ¡Neo, y yo! ¡Vamos! ¡Que se vea! ¡Que lo que está! ¡Que lo que ha pasado! ¡Vamos! ¿Livel 21? ¡Cornada! 65. Tampoco compensa. Es que no compensa. O bueno, sí. Potencia 65. Ataca al enemigo con afilados cuernos. 65. Tiene precisión 95, pero claro. ¿Sabes la otra parte? Que con fusión son 60 y son 100. Es lo mismo. Pero es físico, ¿eh? ¿Y mi Warrior? No me acuerdo ni por qué iba. Por favor. ¿Por qué la otra parte? Que la otra parte. ¿Nos vemos? C'estis. 3. Vuelvo. ¿Juntas la otra parte? Que bonito. ¿Lostrisa para limpiar el agua? A ver, vamos a ver si he hecho bien o no. Mi poke es de más ataque que ataque especial. Pues he hecho bien, porque mi jornada es de físico. Entonces esa puede ser buena. Voy a probar, de hecho. Es de tipo acero esa jornada. A ver. Hostia, media vida. Estoy haciendo wow, eh. Si hubiera sido wow, lo voy a. Pues nada, otra vez. ¡Hostia! ¡Ah! Ha fallado. El 5% que tenía de fallar. Hostia, el warrior este utiliza mucho el objeto, eh. Corro rápido, chaval. Todo el rato. Ah, mira. Aquí tengo que guardar. Termino y guardo. ¡Nos vemos! No se puede ser. No hay captura de un rojo de un cardamata más fuerte, nada. Están mal. nonprofits, también al canal. ¡Están mal con nosotros! Si tienes una bomba de un druid, ¡sí que deja el botón de un trozo. No te vas a escalar. Lo que buscas, es una bomba de un parque, no te vas a escalar. 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 Vale, guardo. Sarge a la partida, ¿vale? A veces pasa. ¿Os acordáis que a veces pasaba? Bueno, pues ya está. Es un error de gráficos de run, no sé qué le pasa. Reseteamos. Vale, aquí hemos vuelto. Eh, como ya os he dicho, reseteando, repare, cerrar los gráficos. Esta de putísima madre. Vale, vale, vale. Así que vamos allá. Esta pues quita bastante, ¿eh? Esta pues la prueba te va a quedar. Quiero a bien. QuéURg sake para evitar, ¿eh? Esperamos. Terra, ¿a...? ¡Opera! H Trabajada 4, 5, 7, 7, 8, 7, 8... ¡Solvenus! Compakete a cast nonza, 2, 7, 24, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32 vieño, 36, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 32, 326, 33, 35, 35, 25, 26, 36, 36, 36, 32, 32, 32, 35, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 35, 33, 33, 33, 34, 35 Vale, a tu casa. 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 Vale. Vale. Vale, a tu casa. Vale, a tu casa. Vale. 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 No sé qué coño puede pasar, pero van dos veces. El tema del diseño de los gráficos del juego está un poco... cabrón. ¿Por qué? No, no. Todavía reg司ción, no todo. ¡Gracias! Vale, pues yo pensaba que íbamos a poder ir hacia adelante, pero parece ser que no. Ha durado un poquito más el Sider para subir el 22. No voy a subirlo más. Ya a partir de aquí vas a entrenarlo bien con entrenadores. Y a seguir. Así que nada, lo dicho. El capítulo de mañana empezamos a ir hacia adelante. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, suscríbete, dale like con más amigos. Nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.